Hola amiguitos de TVN TV, el día de hoy en su espacio de la clínica odontológica vamos a hablar acerca de cuáles son las principales causas por las cuales una pieza dental debe ser extraída. A continuación el video. La enfermedad periodontal consiste en la infección de los dientes, encías y el hueso que rodea a los dientes. Esta infección, combinada con la reacción del organismo a la misma, es la que causa la pérdida ósea. Las raíces de los dientes se extienden dentro del hueso de la mandíbula. Esta es una boca saludable. El hueso rodea los cuellos de los dientes y es parejo en toda la boca. Este es un caso de enfermedad periodontal avanzada. El nivel óseo es mucho más bajo. Observe cuán disparejos son los niveles óseos comparados con los de una boca sana. Una vez que el hueso se ha perdido, nunca volverá a crecer. Cuando se produce demasiada pérdida ósea, existe tan poco soporte para los dientes que se aflojan y se deberán remover. Bueno, como hemos visto en el primer video, la enfermedad periodontal puede traernos muchos problemas, finalizando en la extracción de la pieza, por pérdida ósea, por falta de sostén en el albión. Y en el segundo video hemos visto que es por falta de estructura dental de la corona principalmente, por la cual una pieza ya no puede ser restaurada. En todo caso, cuando se hace una extracción, también es muy importante tener en cuenta las instrucciones que les hacemos a todos los pacientes, ya que esto nos llevará a una recuperación franca y sin ninguna dificultad. La odontología ha avanzado mucho, pero todavía se encuentran casos en que los dientes han sido tan dañados por caries que deben extraerse. Las raíces de los dientes se extienden dentro del hueso de la mandíbula. Una corona cubre y protege un diente dañado. Se adapta sobre la parte del diente que está arriba del hueso, pero no puede ir por debajo del mismo. Por lo tanto, cuanto más dientes se tenga arriba del hueso para trabajar, mejor será. Este es un ejemplo de colocación de una corona a un diente en una situación normal. El diente está dañado, pero todavía hay bastante estructura dental para trabajar. En el segundo caso, se ha desprendido casi medio diente. Apenas contamos con suficiente estructura dental como para trabajar en la colocación de una corona. En este caso, no queda casi nada del diente arriba del hueso. Definitivamente no es suficiente como para sostener una corona. Es imposible salvar un diente en esta situación. Sencillamente debe ser removido. Una de las primeras recomendaciones que les hacemos a todos los pacientes es seguir una terapia con antibióticos por un mínimo de 7 días, acompañada de analgésicos si el caso lo ameritara, sobre todo si fuera un dolor muy grave o severo. También es muy importante llevar consigo una dieta blanda y blanca que no perjudique mucho a la contaminación de los alveolos expuestos. Entre esto también es muy importante recordar que los pacientes no deben hacerse enjuagues muy bruscos ya que estarían removiendo el coágulo, el cual nos facilita a nosotros mucho a restablecer la salud bucal con el cierre de los alveolos expuestos. Bueno, amiguitos de TVN TV, fue un gusto muy grato estar con ustedes otra vez en este espacio de la clínica Hiloamericana. Hasta la próxima.